¿Tienes un negocio o estás empezando un negocio y te gustaría saber cuál es la diferencia entre la corporación S y la corporación C? ¿Cuál es la que más te conviene? Bueno, pues en este episodio te cuento los detalles. Hola y bienvenidos a este episodio de Y tú también puedes. Les saludo a su amiga Miriam Janet. Lamentablemente existe mucha falta de información en nuestra comunidad respecto a los negocios y las diferentes elecciones fiscales que un negocio puede hacer o que un negocio puede elegir. Ahora, en lo que tiene que ver con un negocio o compañía, digamos que cuando nosotros ejercemos o establecemos una actividad comercial bajo una entidad legal, adquirimos dos tipos de responsabilidades. Es decir, una es la responsabilidad legal en lo que tiene que ver con el estado donde nuestra compañía está ubicada y otra es la responsabilidad fiscal. Ahora, cuando hablamos de una responsabilidad fiscal nos estamos refiriendo a los impuestos que hay que pagar. Una elección fiscal es básicamente una fórmula matemática o un porcentaje de impuestos que una compañía tiene que pagar. Dependiendo de la elección fiscal que la compañía haya hecho, esos son los impuestos o ese será el porcentaje de impuestos que la compañía tendrá que pagar. Ahora, en lo que tiene que ver con una corporación S, ¿cómo funciona una corporación S? Bueno, básicamente una corporación S es una elección fiscal que hace un negocio. Puede ser una compañía de responsabilidad limitada o una LLC que escoja ser grabada en sus impuestos o ser taxada como una corporación S. Ahora, para poder hacer esto básicamente se hace en el momento que se registra la compañía a la compañía o al principio del año fiscal. Básicamente uno llena la forma 2553 y la remite al departamento de rentas, al IRS, para que en ese momento el IRS sepa que ese negocio está escogiendo ser taxado o ser grabado en sus impuestos como una corporación S. O una corporación, es decir, registramos una corporación en el estado y escogemos o hacemos esa elección fiscal para ser grabados como una corporación S. Ahora, en lo que tiene que ver con una corporación C, básicamente podemos decir que es el mismo escenario. Una LLC de uno o varios miembros puede hacer esta elección fiscal y escoger ser taxado o grabado en sus impuestos como una corporación C. O una persona, ¿verdad? O un grupo de personas pueden registrar una corporación a nivel estatal y en ese momento, si es una corporación, ahí no se necesita hacer nada, ya que el IRS los pone por default como una corporación C. Entonces, a manera de resumen, vemos que si es una LLC y quiere ser taxada como una corporación S, tiene que hacer esa elección fiscal. Si es una corporación la que hemos registrado y esa corporación quiere ser taxada como una corporación S, entonces tiene que hacer esa elección fiscal. Ahora, si queremos ser taxados como una corporación C, entonces la LLC tiene que hacer esa elección fiscal y en el caso de si hemos registrado una corporación, ahí no tendríamos que hacer nada porque el IRS o el Departamento de Rentas nos va a poner por default como una corporación C. Ahora, en lo que tiene que ver con el ámbito fiscal, en ambas elecciones fiscales, tanto en la corporación C como en la corporación S, los dueños o los miembros tienen que recibir un salario de nómina razonable durante el año y obviamente de esos salarios hay impuestos que pagar. Si muchos de ustedes han trabajado como empleados en alguna ocasión, ustedes notan que en su salario de nómina se les retienen ciertos impuestos, que es el impuesto federal, el impuesto del seguro social y el impuesto del Medicare. Y en los estados donde también se pagan impuestos sobre las ganancias o los income taxes, ahí también se retienen los impuestos estatales. Entonces, de esos salarios de nómina se retienen esos impuestos y nosotros como empleador tenemos que pagar lo que se le conoce en inglés como matching taxes o hacer a la par lo que tiene que ver con el impuesto del seguro social y el Medicare. Y pues también hay algunos porcentajes de desempleo, tanto estatal como federal, que nosotros tenemos que pagar. Entonces, en ambas entidades se tiene que establecer un salario razonable. Ahora, en ambas entidades, digamos que los dueños o los miembros tienen derecho a recibir una repartición de ganancias. Esto lo hablamos en el caso de que el negocio obviamente está generando ganancias. Entonces, aparte de sus sueldos que ellos reciben durante el año, que los dueños reciben durante el año, ellos también pueden recibir una repartición de ganancias. O sea, básicamente sacar el dinero libre de impuestos en ese momento y recibirlo durante el año. Ahora, en el caso de la corporación S, a esas ganancias que se le dan al dueño o a esos cheques que se le cortan como una repartición de ganancias, se les llaman distribuciones. Y esas distribuciones están sujetas a impuestos. Es decir, que el dueño, el miembro o el accionista de esas ganancias tendrá que pagar los income taxes de ese dinero que él recibió durante el año. Ahora, en el caso de la corporación C, las ganancias que los dueños, los miembros o los accionistas reciben se les llaman dividendos. Igual, al final del año, estos dividendos tendrán que ser taxados o grabados en sus impuestos. Entonces, hasta aquí vemos que existen ciertas similitudes. Vemos que en ambas elecciones fiscales, los dueños, los miembros o los accionistas reciben un salario de nómina durante el año y también tienen derecho de recibir una repartición de ganancias o sacar sus ganancias durante el año. Obviamente, en el caso de que el negocio esté generando ganancias. Vemos que en la corporación S, estas ganancias se llaman distribuciones y al final del año, el dueño o la persona que recibió esas distribuciones tendrá que pagar los income taxes o los impuestos de esas ganancias. En el caso de la corporación C, la persona va a recibir lo que se le llama los dividendos, ¿verdad? Esa es la repartición de ganancias y estos dividendos están sujetos a lo que vienen siendo los long-term capital gains, que vienen siendo los impuestos sobre las ganancias capitales. Ahora, llega el final del año. ¿Cómo son taxadas estas entidades? Y en el caso de la corporación S, la corporación S tiene que llenar la forma 1120S, donde ahí se reportan todo el dinero que se recibió, ya sea como compensación por los servicios o todo el dinero que se facturó, y luego se ponen ahí pues todas las deducciones para las cuales califica lo que viene siendo una corporación S. Después de que se hace esa tabla, nos arroja lo que viene siendo la ganancia neta de la compañía, y esa ganancia neta pasa a lo que viene siendo la forma K1. Entonces, el dueño del negocio recibe lo que viene siendo una W2, donde se reportó su salario razonable o su salario razonable que va a recibir o que recibió, y lo que viene siendo su forma K1, donde están reportándose la ganancia, tanto las distribuciones como el que él recibió, como lo que viene siendo las ganancias que la compañía generó en ese momento. Y entonces, el dueño tendrá que pagar impuestos, ¿verdad?, de ese dinero o de esos ingresos que él tuvo. Entonces, a manera de resumen, vemos que lo que tiene que ver con una corporación S, la corporación S no paga impuestos de las ganancias, sino que las ganancias van a pasar a la persona, y la persona tendrá que pagar impuestos a nivel personal de esas ganancias. Ahora, el porcentaje se determina en la situación personal o particular de la persona. Entonces, por ponerles un ejemplo, si pongamos que la corporación S generó una ganancia de neta de $100,000 dólares, entonces una persona que es soltera, que no tiene dependes, pagará más impuestos de esos $100,000 dólares. ¿Por qué? Porque no tiene dependes, porque no califica para ciertos créditos, que una persona que es casado, que tiene hijos, ¿verdad? En este caso, la persona va a calificar para otras deducciones que el soltero no califica. Ahora, esto es independientemente de que el dinero se haya quedado en la cuenta de operaciones o lo hayan sacado o se lo hayan pagado durante el año. Lamentablemente, muchas personas piensan que por el hecho de que no sacaron el dinero y que lo dejaron en la cuenta de operaciones, entonces que no tienen que pagar impuestos. Pero esto no funciona así, sino que lo que tiene que ver con nuestra declaración, básicamente al final del año se hace un corte de caja. Entonces, ahí es donde se hace esa ecuación, como les comentaba, que es lo que facturamos, lo que recibimos, menos todas las deducciones para las cuales califiquemos, ¿verdad? Entonces, nos da esa ganancia neta. Entonces, basado en nuestra situación personal, pues ya será el porcentaje que nosotros tenemos que pagar. Ahora, en el caso de la corporación C, la corporación C sí paga impuestos de sus ganancias. La corporación C al final del año llena la forma 11-20, donde en esa forma 11-20 se reportan todo el dinero que se recibió o todo el dinero que se facturó, menos todas esas deducciones o esos gastos para los cuales la corporación se califica y al final de esa ecuación nos arroja la ganancia neta. Esa ganancia neta va a estar sujeta al 21%. Entonces, la corporación C tendrá que pagar el 21% de esas ganancias. Ahora, este 21% es debido al Tax Cuts and Jobs Act que firmó el expresidente Donald Trump. Entonces, uno siempre tiene que estarse informando, ya que las leyes fiscales cambian con el tiempo, sobre todo cada vez que hay una elección presidencial, cada vez que entra un nuevo gobierno, uno puede esperar que las leyes fiscales puedan cambiar. Pero en este momento, debido a que el expresidente firma este acuerdo, entonces las corporaciones pagan el 21% de esas ganancias. Ahora, en el caso de los dueños o los miembros que recibieron esa repartición de ganancia, al final del año ellos van a recibir lo que tiene siendo la forma 1099 DIP. Ahora, en el caso de los dueños o los miembros o los accionistas de la corporación C, ellos al final del año reciben su W2, donde se reporta todo ese salario razonable que ellos recibieron. Y si ellos recibieron alguna repartición de ganancia, esta repartición de ganancia se les llama dividendos y se reporta en la 1099 DIP. Ahora, en lo que tiene que ver con la tasa de impuestos para las ganancias capitales, puede ser el 0, el 15 o el 20%. Y eso va a depender del dinero que ellos generaron durante el año y una vez más su situación personal, si son solteros o son casados. Una persona que es casado y llena sus impuestos con su cónyuge y ellos generaron menos de 80 mil 400 dólares, ellos no tienen que pagar impuestos de esos dividendos que recibieron. Sin embargo, si ellos recibieron más de los 80 mil 400 dólares, entonces ahí tendrían que pagar lo que vienen siendo el 15% y me parece que es hasta medio millón de dólares. Una vez que ellos reciban medio millón de dólares o más, entonces ellos tendrán que pagar lo que viene siendo el 20%. Ahora, ¿cuál nos conviene más o cuál nos convendría más? Bueno, eso depende de las ganancias que nosotros estamos generando y lo que nosotros queremos hacer. Entonces, por poner un ejemplo, una persona que tiene un negocio y tal vez su negocio genera 100 mil dólares al año, pero él necesita 70 mil dólares para poder mantener su estilo de vida, ¿le convendría a esa persona ser una corporación C? Probablemente no. ¿Por qué? Porque se pueden dividir esos 70 mil dólares entre lo que viene siendo su salario razonable más su repartición de ganancias y si la persona tiene hijos, pues él puede tener otros beneficios fiscales. Ahora, otro ejemplo, una persona, su negocio genera medio millón de dólares al año en ganancias y él solamente necesita 150 mil dólares para vivir. ¿Le convendrá a él ser una corporación C? Bueno, probablemente en ese escenario no, debido a que él no necesita todo el dinero que está su compañía generando en su bolsa o para vivir. Entonces, en esa instancia, tal vez lo más recomendable sería que la persona escogiera ser taxado como una corporación C. Algo que nosotros tenemos que considerar en lo que tiene que ver con los negocios, una vez que el negocio está generando ganancias, es que en el momento que nosotros nos pagamos el dinero, ¿verdad? Que lo queremos tener en nuestra cuenta personal, básicamente ese dinero va a estar sujeto a impuestos. Pero si nosotros no necesitamos el dinero en ese momento, sino que lo queremos invertir o queremos nosotros abrir otro negocio. Entonces, en ese caso, hay que tener una buena planeación fiscal para que nosotros podamos, por así decirlo, bifulcar esas ganancias a otro tipo de inversiones que nos ayuden a evitar los impuestos. Y de esta manera, pues nuestras ganancias aumentarán con el tiempo. Entonces, hay una diferencia entre tener el dinero en el bolsillo o tener el dinero en nuestro control. Y eso es algo que nosotros como dueños de negocios tenemos que aprender a reconocer. Ahora, muchas personas que apenas están empezando un negocio se preocupan mucho en cuanto a cuál es la elección fiscal que más les conviene. Y desgraciadamente, cuando el negocio no ha despegado y cuando no podemos ver los números, no sabemos cuánto es lo que ese negocio va a generar, pues difícilmente se puede hacer una planeación fiscal. Pero una vez que uno ya tiene una idea y uno sabe cuánto es lo que está generando ese negocio o si las ganancias se están multiplicando, entonces ahí es donde viene la importancia de la planeación fiscal y el buscar esa asesoría para saber qué es lo que más nos conviene. Hay una gran diferencia entre tener el dinero en nuestro bolsillo o nuestra cuenta de banco y tener el dinero en nuestro control. Entonces, es muy importante que ustedes busquen la asesoría adecuada una vez que su negocio esté generando ganancias. Y bueno, amigos, esa es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que este video les haya sido útil. Si es así, regálenme un like y no se olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita si les gustaría recibir recursos e información acerca de cómo pueden establecer, hacer crecer y tener éxito en su propia compañía dentro de los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarme una vez más a este programa y tú también puedes.